Este es el profesor Pertur responsable en la ciudad del fomento de la práctica del ajedrez y guía de Matías Fernando Roa Menor que acaba de tener una destacada participación en torneo nacional cumplido en el departamento de Cundinamarca. Nosotros tenemos un proceso largo con él, ya llevamos prácticamente como tres años trabajándolo a él ajedrecísticamente, acabamos de llegar de un torneo en Cachantibá, Boyacá un torneo que había varias categorías, su 8, su 10, su 12, su 14, su 16 y mayores él estuvo jugando en la categoría su 8, inclusive jugando con niños de 14 años quedó campeón en esa categoría y estamos trabajando, le seguimos trabajando para el futuro campeonato nacional que va a haber en Tuitama, Boyacá, entre 15 días. Pertur se ha explicado cómo ha sido la preparación del menor Matías Fernando y los logros obtenidos hasta ahora por este menor. Él está estudiando en una escuelita en La Libertad una escuelita donde lo han apoyado bastante los papás de la señora Macibel Ro... ¿Cómo que se llama tu mamá, perdón? Sandra. Sandra, la señora Sandra la abuela lo apoya mucho en la parte deportiva lo apoya mucho es un niño que está apoyado por todo, por toda su familia aparte nosotros tenemos un trabajo con él bien organizado. Destaca también el entrenador otras figuras del deporte ciencia que vienen en ascenso en Barranca Bermeja. Hay por lo menos unos 30 niños con un nivel bastante fuerte tenemos inclusive el año pasado fuimos campeones departamentales en dos categorías en la categoría infantil y en la categoría juvenil otra, 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 acabamos también un niño de aquí de Barranca Bermeja pues ya no es un niño, ya es una persona que tiene ya 17 años quedó campeón también de la categoría, sus 18 allá en Cachatibá y ese muchacho jugó él con la élite del ajedrez colombiano o sea, los mejores jugadores, sí, maestros internacionales y gran maestro y quedó de noveno en el torneo general. Pertuz espera seguir en su tarea de formar hombres es bien para el deporte y para la sociedad en general. Gracias por ver el video